Yo, yo, nada es lo que tengo para ofrecer, yo lo sé y sé que tú también lo puedes ver Caso confuso mi presencia, porque nunca estoy y cuando estoy sientes mi ausencia No puse llave, abre la puerta, entra, cuida que en el piso yace mi soberbia muerta De nada sirve el hambre si no hay nada en la alacena, ni la comida si no hay quien haga la cena Ya no hay secretos en mis sábanas, me dice más cada silencio que los gritos en las pláticas Salir a caminar, todo es diferente cuando tienes un segundo para poder respirar Digo no, no va mal, mínimo motivo suficiente para querer despertar Busco en mi cama partes que me faltan Mata, que te daño y que me extrañas Refugio de mi madrugada ¿Quién va a despertar primero al día siguiente en la mañana? Bebé, antes de que me eleve Amor, ven y dame de tu olor Nace de mis sentidos, no llevo rumbo y ando perdido No, comienza la desesperación Nada que te pueda contar Pasa, haga todo, sigue igual Mala idea, tu recuerdo con alcohol Somos iguales pero hablando de demencia Siempre acaba siendo una sorpresa la apariencia Buenas memorias duelen si fracasas Malos recuerdos, dormir solo en casa Pasa que no quisiera molestar Pero traje un blunt y puro flow para volar Tocaré antes la puerta para verte Sabré cómo te sientes, tu mirada no miente Baby, escoge el lado que prefieras Voy a incomodarte de cualquier manera Mary Jane, everyday, renoceis Let's burn on the place No, con la ofensa y la defensa No, adicto a la reconciliación Creo que gana el que se enoja Es mejor cerrar la boca Buscar un pretexto más para perder la ropa Al igual que un trago cuando me apetece Empezar a hacerlo lento apenas amanece Grito desde lejos, dárgate y me voy Dí la media vuelta, luego un paso ya empecé a fluir Cuéntame de más lugares Púbreme para poner un tag, después fumemos en los pares Sentados en la plaza pública No falta nada ya, la noche suena como música Y lo sé, es más tarde de lo que pienso Y no sé por qué se va tan rápido el tiempo Bebé, antes de que me eleve Amor, ven y dame de tu olor Nace de mis sentidos No llevo rumbo y ando perdido No, comienza la desesperación Nada que te pueda contar Pasa, haga todo, sigue igual Mala idea, tu recuerdo con alcohol Chau, nada que te pueda decir acoustic